Si pudieras ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada Si pudieras ser la sombra y seguirte a donde vayas y ser el aire que desvies o el espejo que a diario te envía Pero solo soy imposible verla que en ti alucinando Eso de llamarte por las noches si voy a ser si quedando Pero solo soy imposible verla que sueña con tenerte Y en la ciudad yo no quito el dedo del Señor para tu buena suerte Y en la ciudad yo no quito el dedo del Señor